Continuamos con temas nacionales. La Asamblea Nacional se sumió en el caos tras la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori por UNES y Partido Social Cristiano. El malestar fue no haber dado paso a los cambios en el orden del día. Llori, en cambio, dice que este plan de desestabilizar la institución empezó hace un mes. En el momento oportuno se les dará. Así empezó el caos en el parlamento. UNES pedía punto de orden cuando el secretario daba lectura a un proyecto de ley. Sin embargo, los gritos de UNES continuaban. Me llamo al orden. Hasta que Esteban Torres apeló la presidencia. Pero Llori, quien ya estaba rodeada de asesores y asambleístas de Creo, no hizo caso. Molesto acudió al estrado principal a reclamar. La reacción no esperó y enseguida la escolta legislativa entró al hemiciclo. Llori se tomó unos segundos y luego salió rodeada. En medio de los gritos de apelación. Incluso el secretario de la Asamblea recibió reclamos por parte de una legisladora de UNES. Aún así, los asambleístas se mantuvieron en el hemiciclo por varios minutos, mientras los dos vicepresidentes de la Asamblea tuvieron una reunión improvisada con los jefes de bloque. Cuando Saquicela se quiso referir a lo que sucedió, hasta la luz y el audio la cortaron. No es factible reinstalar esta sesión. Es más, al haber una operación, la señora presidenta debía haber encargado la presidencia. Y no ha ocurrido ello. Mientras Guadalupe Llori, en la sala de reuniones del CAL, acompañada de varios asambleístas, en su mayoría de creo independientes de uno que otro pachacútic, habló a los medios y evidentemente afectada, dijo, pasa el caos. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. Esto ya viene hace un mes tramándose la toma de la Asamblea Nacional. No lo vamos a permitir. Argumentó que suspendió la sesión porque no había las garantías para sesionar y por eso canceló la tercera sesión prevista para las 7 de la noche. Guadalupe Llori no ha violado ningún procedimiento legislativo. Todo empezó porque en la sesión se presentaron 5 cambios en el orden del día, pero por ley solo se tratan 3 y hubo reclamos por las firmas. Evidentemente hay dudas sobre el proceder, ya no solo incluso del CAL y la presidencia, hasta de la Secretaría de la Asamblea, discúlpeme. Inconcebible que por sus sustos, sus miedos, sus fantasmas, se esté secuestrando en este momento a la presidencia de la Asamblea Nacional. Los mismos que hoy pretenden justamente cooptar el poder, lo hacen por una simple razón, y aquí hay que decírselo al país con claridad. Quieren la Contraloría General del Estado para obtener impunidad. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.